Y ya nada más, que bárbaras eh Cuánta muchacha guapa hoy vemos en Ixtacamastitlán Por eso lo recordamos como hace dos años, ¿verdad? Ok, pues vamos a continuar con más música Esta canción, esta canción que la grabamos en el 2018 La van a interpretar mis compañeros Grupo Quintana Así que quiero que les dé un fuerte aplauso para todos los músicos de Grupo Quintana ¡Maestro Cuco! Buenas noches, ¿cómo estamos? Ixtacamastitlán, Puebla ¡Que se escuche el grito! ¡Qué barbaridad! Yo escucho que las que están más escandalosas en esta noche son las solteras Pero también no se quedan atrás las casadas Y las que hoy se vinieron a ver al Grupo Quintana ¡Para que regresen solteras! Señoras y señores, es un gusto estar aquí con todos ustedes en esta noche Cada vez que pisamos este majestuoso escenario Sentimos una conexión increíble Una energía única Que solo se logra Gracias a todos ustedes nuestro querido público Han estado con nosotros en todo momento En todo tiempo Y por eso queremos hacer de esta noche Una noche muy especial con este tema Que a continuación vas a escuchar Cada vez que la tocamos Nos acompañan con sus voces Con sus corazones Y como lo sabe hacer Ixtacamastitlán, Puebla ¡Con sus gritos! Para todos ustedes con todo nuestro corazón Esta canción que se llama Tebas Hoy me despierto con el alma hecha pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Ahora que te vas Recuerda que el amor estará Aunque no vuelva a ser más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Me ayuda? Que se escuche ¿Cómo? Ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Ahora que te vas Recuerda que el amor espera Aunque no vuelva a ser más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Muchísimas gracias Gracias, gracias por los aplausos Son para todos ustedes Que nos están acompañando en esta noche A todos los fans A toda la gente que está aquí De los pueblos aledaños A este hermoso municipio Ixtacamaxtitlán, Puebla Muchas gracias ¿Qué les parece si recibimos La siguiente canción El mismo tema Pero en versión de cumbia Con un grito Que te vas ¡Qué les parece si recibimos! ¡Buenas y caballeras! El éxito romántico de 2018 ¡Graciamos! ¡Llevas en vivo! ¡Buenas y caballeras! Vamos a cantar esta noche, esta noche así que era De otro lado de la voz de la voz de la voz de Quintana Lleva, y nos vamos, el sinofánio de los siete Vamos, el maestro Pumos Flores Es que me voy a echar pedazos No me despego sin el vecino No me despego para no sentir tus pasos En el silencio para no escuchar tu voz No te pierdo, te siento miedo Ahí vamos, vamos a cantar esa noche que se esconde ¡Vamos! Ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé a tu te irás, te darás el grado No me despego sin el mar Ahora que te vas, recuerda que el amor espera Aunque no puedas amar, no olvidaré de ti ¡Vamos! No olvidaré de ti ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos a ir a la saciota de Alejandra González Póngale el sabor ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no me he acompañado en el canto Y yo no me siento, no me siento reclamar de amor Y yo no he insistido en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No estoy miendo, estoy haciendo miedo Esplendando la vida Vamos a cantar más fuerte Ahora que te vas, llévate mi vida entera No se me acorde irá a dar en el tiempo Que no me vas a llevar Ahora que te vas, recuerda que el amor espera Aunque lo vuelvas más No olvidaré de ti Como el final y me vestí Ahora que te vas, ahora que me gustaré ¡Te prometo que se escucha por el cubro! ¡Pero qué bonito plan de esta capacidad! ¡Los saludos para el baile de Calco presente! ¡La gente de Texas Cubro! ¡Los saludos para el baile de Calco presente!